No es casualidad, sino propósito del Padre en el cual tú estés conectado con nosotros y nuestra única intención es poder facilitarte una información que de cierta manera viene del corazón del Padre para los necesitados. ¿Cómo vencer? El temor, el pánico, la depresión, la ansiedad. Hoy en día ese es más que cualquier virus, yo creo que es el peor virus, es el temor, la ansiedad, la depresión y el pánico. La gente volviéndose loca, desesperada de cómo controlarse, cómo cómo yo poder vencerlo, porque el problema realmente no es de identificarlo, porque la gente sabe que le está pasando. El problema está en cuando no sé cómo vencerlo. Entonces hoy a través de la palabra vamos a conocer bíblicamente cómo vencer este gigante tan grande que está encerrando tantas cosas que hasta el día de hoy siento que me estoy volviendo loco o loca. Y este gigante está trayendo cuatro artefactos que me están matando lentamente, dice mi generación. Siento que el temor, el pánico, la depresión y aún la ansiedad ha querido matarme. Entonces el problema no es que tú sientas que te está matando, es que sabes que lo está haciendo lentamente y poco a poco estás viendo cómo te está ganando terreno. Cómo poco a poco tratas de vencerlo, pero no puedo. Entonces la pregunta es cómo vencer aquello que me está venciendo, cómo ganarle aquello que siento que me está ganando. Te voy a hablar bíblicamente una historia que tú y yo conocemos desde desde la hasta la Z, desde muy pequeño nos han hablado de esta historia y lo menos que habíamos pensado era de que esta historia nos iba a ayudar cómo vencer ese gran gigante que lleva cuatro artefactos dentro listos para aniquilar mi vida con depresión, con angustia, con pánico y con temor. ¿Cómo yo venzo lo que me vence? ¿Cómo yo le gano aquello que siento que me está ganando? Hoy vamos a hablar de la historia de David. La Biblia habla y relata de que en una ocasión se desató una gran guerra entre los filisteos e Israel. Pero también dice que cada guerra tenía su líder. En este caso en Israel su líder de guerra era Saúl, pero en el caso de los filisteos el líder de guerra o el que estaba guerreando o quería guerrear era Goliad. Entonces es impresionante porque en medio de tanto temor, porque este gigante su única intención no era tan solo pelear, era que con su presencia y sus palabras atemorizar al pueblo. Porque el enemigo tiene muy claro que toda mala noticia que viene desde el mismo infierno paraliza el mundo. Él sabe que el miedo te paraliza y por eso el enemigo te bombardea con la única intención de paralizar tu fe. Porque el enemigo sabe que aunque la fe tiene solamente dos palabras, encierra tanto la fe que si perdemos esa fe también vamos a perder la batalla. Dice que Israel tenía mucho miedo, pero también la Biblia dice que detrás de bastidores ya el padre estaba preparando a David. Que más que David, está David representando una generación, aquella que le importa más lo íntimo que lo público. Es impresionante saber que toda esta gente de Israel y aún Saúl miraba más su vida pública que su vida íntima. Por eso el enemigo no le tiene miedo a tu Facebook, tampoco le tiene miedo a tu Instagram, porque el enemigo sabe que todas las plataformas aguantan todo lo que tú le escribas. Entonces es increíble porque yo me atrevo a decir bíblicamente de que el pueblo de Israel nunca le tuvo miedo al gigante. Le tuvo miedo a la estrategia que utilizó Demi a Uno, que pelee conmigo. Israel, Saúl y todo su liderato de batalla estaba acostumbrado a pelear corporativamente, pero se había olvidado de pelear personalmente. Entonces Goliat con la única intención de amedrentarlo y atemorizarlo, le cambió la vuelta y la estrategia y le dijo, ¿sabes qué? No quiero guerrear en grupos, quiero guerrear solo. Cualquier parecido a nuestro hoy es pura casualidad. Porque cuando yo me podía congregar, cuando tenía a mi pastor cerca, mi padre espiritual, mi mentor, mis líderes, sentía que podía con el mundo. ¿Por qué? Porque me sentía literalmente defendido por X o Y personas. Pero ¿y ahora que el pastor no está? Ahora que ya no te puedes congregar o alimentarte de esa palabra, te has dado cuenta que el enemigo te está venciendo solo en tu casa. Entonces, te acostumbraste a guerrear con tus hermanos de la fe, pero nunca aprendiste a guerrear solo con el mismo Satanás. Entonces hoy, de vez de vencerlo, sientes que te está ganando terreno. Sientes que literalmente lentamente te está matando. Y eso te tiene en pánico, en depresión, en angustia, en temor, en ansiedad. Porque sabe que te está ganando terreno. ¿Por qué? Porque no aprendiste a guerrear solo. Dice la Biblia que el Goliat le gritaba, Deme a uno que peleé conmigo. O sea, le estaba diciendo que era una pelea personal, no corporativa. Entonces, el enemigo nos robó la vuelta. Nos está atacando solo en nuestras casas. Porque ya no está la iglesia, ya no está el pastor, ya no está, como tú le llamas, los cultos de fuego que te llenaban. Ahora te miras al espejo y dices, estoy solo. Entonces, yo quiero dejarte saber que detrás de bastidores se está creando una generación llamada David. Que más que David te representa una generación. Que detrás del telón está pastoreando ovejas, simple, que para la gente no vale la pena, apestoso, porque el que dome ovejas sabe que apesta. Para la gente, piensa que tú eres un don nadie. Pero ahí, cuando atacan tus ovejas, dice la Biblia, que este hombre mataba osos y leones. Solo, nadie lo ayudaba. O sea, este hombre detrás de bastidores se estaba metiendo en una genética personal, diciendo, yo me estoy literalmente empapando de una pelea personal para que cuando me toque pública, realmente es el beneficio de hacerlo en lo íntimo primero. Entonces, llega una conclusión que tu victoria en público realmente se originó primero en lo oculto donde nadie te vio. Entonces, ¿qué Jesús está permitiendo en toda esta temporada? Que le dé más importancia a tu vida íntima que a tu vida pública. Jesús te está invitando y desafiando a que puedas tener una vida más íntima que pública. Antes de enfrentar y vencer a tu gigante enemigo, como tú le llames, en público, tienes que vencerlo en lo íntimo. Te diste cuenta que cuando trabajabas demasiado, no veía que había una guerra en tu casa, pero ahora que estás en tu casa, te diste cuenta que solamente era capote y pintura, todo era apariencias. Porque no es hasta que tú te disfrutes el núcleo que vas a reconocer lo mucho que te faltaba. ¡Uh, siento Dios! O sea, lo primero que te tengo que decir para que puedas batallar con tu enemigo es que lo primero que tienes que usar es la estrategia de conocer tu oponente. Si tú no sabes con quién estás peleando, lamentablemente estás perdiendo el tiempo. Lo primero que tienes que hacer antes de ir a la batalla es detrás del telón reconocer quién es tu enemigo. Tienes que estudiarlo. Tienes que saber cuáles son sus estrategias. El problema es que tú estás convencido porque tienes las herramientas, pero no estás convencido cuando estés allí porque no lo conociste. Entonces, tienes que conocer a tu oponente antes de pelear con él. Entonces, guerrear no para ser visto, guerrear por propósito, pelear con propósito. Número dos, y quiero enseñarte hoy. Necesito saber para qué peleo. O usted trabaja para que no le den nada, usted trabaja para que le paguen, usted corre para ejercitarse, usted come bien para rebajar, usted levanta la mano porque a lo mejor no llega y tienes que tomar algo. Todo lo que tú haces siempre tiene un propósito. El problema es que tú no sabes ni para qué tú estás peleando. Es más, muchos de nosotros no sabemos ni por qué estamos viviendo. Tú tienes que saber con quién tú estás peleando. Y no solamente saber, sino saber qué premio tienes y ganas. Es impresionante porque David me habla de que somos esta generación nueva. Y es que David preguntó qué le dan al que gane. Nunca preguntó qué le pasa al que pierda. Ay Dios mío. David no se ocupó de preocuparse por el que pierda. Él miró al que gane. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde está tu mirada? En lo preocupado que estás por lo que pierdas o lo emocionado que estás por lo que vas a ganar. David no preguntó por el que pierda. David dijo, ¿qué me van a dar si yo venzo a mi gigante? Le entregaron riqueza, le prometieron una hija, le prometieron también eximir de tributos a la casa del padre. Entonces, él no se enfocó en la riqueza, él no se enfocó en que le iban a regalar una hija en este caso era hija de Saúl, esposa para él, sino que se enfocó en la tercera oferta. Te eximiré de tributos a la casa de tu padre. En otras maneras, David está diciendo, todo lo que traiga beneficio a la casa de mi papá, me bendice a mí. Aquí hay una revelación poderosa. Tú no puedes guerrear por tus dones, tú no puedes guerrear por tu ministerio, tú no puedes guerrear para que la gente te vea. Tú tienes que guerrear y pelear para traerle victorias a la casa de tu papá. Por eso es que Dios muchas veces permitió todo esto. Ya no se puede predicar en las iglesias, ya no se puede hacer eventos grandes. ¿Para qué? Para quitarnos mucha gente el título, el estrellato. ¿Para qué? Para hacerlo todo a favor de la casa del padre. Ya no hay ofrendas cuando predicas, ya no hay ofrendas cuando vas a las campañas. Ahora todo tiene que ser ¿qué? Tranquilo hijo. ¿Por qué? Porque Dios nos robó la vuelta. Dice que le prometieron exhibir libertad a alguien de la obligación. Todo lo que bendice al padre, me bendice a mí. Pero hay una tercera llave que tú tienes que usar. Número uno, tengo que conocer a mi enemigo. Número dos, tengo que saber ¿qué me van a dar si yo gano? No me puedo preocupar si pierdo. Porque los hijos no se preocupan por la derrota, porque no vas a ganar tú. Va a ganar la presencia de Dios que cargas tú. Número tres, dice que él se preparó antes de ir a la batalla. No puedes pelear con lo que tú crees. Tienes que pelear con las estrategias y herramientas que el padre te va a revelar en el camino. Dice la Biblia que él miró y dijo ¿qué primero yo tengo? Y cuando miró, se dio cuenta que el tipo era pastor. Y vio que él tenía en la mano una vara de pastor. Parece simple la vara de pastor, pero en ese tiempo la vara de pastor era muy pero que muy valiosa. Y tú preguntarás, Brian, ¿por qué? Bueno, era de madera. Y todo profeta que te lanzaba una palabra profética en tu hoy, que iba a ejecutar algo en tu mañana, ese profeta te tallaba la palabra profética en la madera. Entonces, en otras maneras, él era un pastor cargando una promesa. Siento a Dios. Entonces, en otras maneras, lo primero que el padre te entrega siempre es antes de la guerra, te entrega la victoria. Siento a Dios. Usted tiene que entender que lo que te entrega la victoria no es la onda ni es las piedras. Es la promesa que carga tu vara. Y yo vengo a hablarte proféticamente de parte de Dios, que tú no te vas a morir hasta ver lo que Dios te prometió. ¿Por qué? Porque Dios no es mentiroso y lo que prometió lo va a cumplir en el nombre de Jesús. Yo me imagino que cada vez que venía el temor, él miraba la palabra. Él miraba la promesa. Por eso es que me encanta David cuando escribe y dice, Señor, acuérdate de la palabra dada a tu hijo en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en tiempos de aflicción porque tu dicho me ha vivificado. En otras maneras, lo que le daba fortaleza en el camino era la palabra que Dios le había prometido. Número dos, dice que tenía una onda. Él no buscó una onda, él tenía una onda. Él no buscó una vara, él tenía una vara. Entonces quiere decir que lo que yo tengo para triunfar no lo tengo que buscar, yo lo tengo conmigo. Dice que él tenía una onda. Aleluya. La onda representa tu potencial. Lo que ya tú tienes para triunfar, amigo y amiga, ya tú lo tienes en la mano. La onda representa tu potencial único, no una potencialidad de copia. No busques en otro lo que ya Dios te regaló a ti, lo que tú tienes para vencer a tu enemigo, tú lo tienes contigo y se llama tu potencial que el Padre te regaló. Número tres, dice la Biblia que escogió en el camino. Fue lo único que escogió en el camino. Lo demás lo tenía él. Dice que escogió en el camino o tomó en el camino cinco piedras lisas del río o del mar. Es interesante porque no escogió cinco piedras normales o deformadas. Las tomó lisas. Aquí hay una enseñanza espiritual. Esas piedras realmente, aunque fueron físicas que él las escogió, realmente Dios le estaba revelando cómo se debe de ir a la batalla. ¿Deformado o formado? ¿Por qué tú dices eso, Brian? Sencillo. Porque si él cogía o tomaba cinco piedras normales deformadas, él estaba tomando unas herramientas deformadas. Pero cuando el vaivén de las aguas, dice la Biblia, que el choque de piedra con piedra alisa a tal nivel la piedra de que ya deja de ser una piedra deformada o áspera. Ahora viene a ser una piedra lisa. Ese eres tú. Tú no puedes ir al campo de batalla deformado, herido por las críticas de la gente, por aquel que te hizo. Y el problema de nosotros es que queremos ir a la batalla herido. Tienes que ir a la batalla formado. Las olas de la vida pueden ser las críticas, la hecatombe, la decepción, la humillación. Yo no sé qué ola te vino a lijarte y te duele. Pero Dios dice de la única forma que yo te puedo hacer ganar es cuando me dejes formarte. Porque escoge cinco piedras, siento a Dios. Cinco piedras, ¿por qué? Porque como David ya había literalmente estudiado a Goliat, estudiado su genética, estudiado toda su familia biológica, él miró en ese estudio a su oponente que Goliat tenía cuatro gigantes hermanos más. O sea, David dijo, voy a escoger cinco piedras porque con una piedra lo puedo matar, con una piedra lo puedo tumbar, pero me voy a llevar cuatro más como reserva porque como él tiene cuatro hermanos más, yo sé que a la vez que lo mate a él se me va a venir encima cuatro gigantes y yo tengo para Goliat pero también tengo para los que se metan después de él porque todo guerrero siempre carga con reserva. Siento a Dios. Yo no sé qué Dios te está diciendo con este mensaje pero sí tengo muy claro de que Dios te está ministrando. Llegaste al campo de batalla con manos vacías y Dios te está diciendo no, tienes que tener herramientas para tu hoy pero tienes que tener reserva para tu mañana. El tipo dijo si viene Goliat viene también sus hermanos tengo para ellos también porque el problema es que nosotros como Dios está con nosotros no guardamos reserva y te das cuenta ahora que la crisis financiera que tiene no es por el COVID es porque no reservaste ay Dios mío lo que tú estás pasando hoy no es por el COVID lo que tú estás pasando hoy cuando miras para atrás es porque gastaste lo que no tenías que gastar en lo secundario en lo tercero en lo cuarto pero para qué para el pantallero para que la gente vea que yo me compré para que la gente vea que yo tengo pero te diste cuenta que en este encierro tuviste ropa que no pudiste usar tuviste prenda que no te pudiste enseñar a la gente y tuviste cosas que ni tan siquiera te hacían falta solo por el mero hecho de querer enseñártela y ahora te pones la misma ropa porque no tenías a quien enseñársela tienes que reservarte cuarto voy rápido porque ya usted se quiere ir no permitas que la gente tóxica te engañe con consejos incorrectos voy a volver a repetirlo no permitas que gente tóxica a tu alrededor muy cercana a ti tronche tu genética por consejos incorrectos dice la Biblia que Saúl 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 bendito Saúl que hay mucho problema Dios Saúl ese Saúl dice la Biblia que aconsejó a David y le dijo a David ponte vestimentas mías de guerra porque ese tipo que tú ves allí que tú vas a pelear con él ese tipo es hombre de guerra y tú un simple pastorcito y sabes que Dios hace muchas veces permite que te humillen para exaltarte porque para Saúl a lo mejor era un simple pastorcito pero para el padre era el guerrero calificado para destronar el trono de Goliat entonces sabes por qué la gente envidiosa la gente tóxica te odia verte brillar y como sabe que el brillo está en ti va a querer que te metas en otra genética para que camines con una genética que no es tuya y eso es susurpar eso es literalmente tener algo que no es tuyo por eso entiendo de que nunca puedo tratar de caminar con el diseño de otro porque entonces no caminaré con el diseño que el padre me entregó originalmente para mí tenemos que aprender aprender a qué a entender que lo que ya tengo para vencer es original no necesito una copia y sabes que es lo más triste que Saúl representa al líder que se supone que te maximice y potencialice tu potencial y sin embargo con una crítica lo único que busca es destruirte pero tranquilo porque la humillación de un líder que no tiene ni chispa de un impacto con Dios solamente Biblia y nada más todo es teoría pero el que no tiene impacto con Dios nunca mira tu potencial pero el que tiene un impacto real con Dios siempre mira tu potencial como una ayuda y un complemento no como un celo de destrucción escuche esto porque esto es interesante y voy rápido que ya estoy terminando escuche esto que para mí es muy interesante 5 identifica el blanco de su debilidad tú tienes que mirar hoy a tu enemigo y saber cuál es el blanco de su debilidad y vengo a decirte de parte de Dios que la debilidad de tu enemigo va a venir a ser en la guerra tu fortaleza voy a volver a repetirlo la debilidad de tu enemigo en la guerra va a venir a ser la fortaleza de tu gran victoria él sabía David sabía que no podía fallar con esa gran onda y esa gran piedra él sabía que cuando le estaba dando vuelta él decía yo no puedo tirarla donde quiero yo tengo que tirarla sabiendo para dónde la voy a tirar y mientras él le estaba dando vuelta a la onda él estaba identificando cuál era la debilidad y cuando uno estudia la historia de los guerreros de los filisteos lo único que tenían los filisteos descubiertos era esta parte aquí ¿es casualidad que solamente esté destapado la frente? tenía tapado los brazos tenía tapado los pies tenía tapado su pecho tenía tapado hasta su cabeza pero su frente estaba destapada vengo con un boom ahora que no lo espera ahí me di cuenta de que realmente esta historia fue real y física para enseñarnos a nosotros nuestra verdadera guerra en el hoy y mi guerra del hoy nunca ha sido con algo que tengo frente a mí mi guerra de hoy es alguien que está operando dentro de mí y se llama el campo de batalla de la mente donde se arroja el pánico donde se arroja el temor donde se arroja la ansiedad donde se arroja la depresión entonces mi pregunta es ¿tu enemigo está frente a ti o dentro de ti? entonces esto se te caen las escamas porque se te caen las escamas porque te diste cuenta que por año estabas golpeando al aire sin darte cuenta que muchas veces el peor enemigo eres tú es tú propiamente Brian dame un dato bíblico para entenderte segunda de corintios capítulo 10 versículo 3 al 5 me arroja un poquito más de luz porque aunque andamos en la carne no militamos los hijos según la carne porque las almas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios escuche bien y llevándolo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo ¿dónde está mi verdadera guerra? en la mente entonces llega a la conclusión que te quiero compartir ten cuidado que puede ser que tu gigante nunca estuvo frente a ti siempre estuvo dentro de ti Brian ¿y cómo entró? usted no sabe conocer a su oponente usted no sabe que es Satanás el hijo de la oscuridad usted no sabe que no es un caballero él es un él es un Dios mío él es un enemigo que busca cualquier puerta abierta para entrar y tú preguntas que cómo se metió el mismo pánico abrió esa puerta el temor la ansiedad la depresión y hoy en día por no batallar con ella por sentirte inferior que el temor vengo a decirte de parte de Dios que cuando el temor viene a ser parte de tu vida es porque hace rato Cristo lo sacaste de tu interior tienes que volver a meter a Cristo porque cuando la vida está presente la muerte tiene que estar ausente esa es ley de vida sexto punto cómo yo venzo la ansiedad cómo yo venzo el temor cómo yo venzo el pánico cómo yo venzo la depresión adelántate adelántate dale 10 pasos al frente la Biblia dice que el peor error de Israel era que cuando veían al gigante que se levantaba y amedrentaba el pueblo la Biblia dice que se atemorizaban y caminaban hacia atrás se escondían ¿por qué? porque cuando David vino dijo espérate yo no soy como este pueblo que de labios honra a Dios pero de sus corazones está muy lejos de él yo le voy a demostrar que lo que yo aprendí detrás del telón lo que yo aprendí con mi padre Dios mío lo voy a revelar ahora en lo público y es que los verdaderos hijos nunca corren hacia atrás siempre corren adelante y vengo a decirte de parte de Dios que tienes que irte 10 pasos al frente de la depresión y de depresión tú no vas conmigo pánico tú no vas conmigo me voy alante de ti depresión tú no vas por encima no, no, no pánico te vas atrás depresión te quedas atrás ansiedad te quedas atrás yo voy delante porque voy delante de las promesas adelántate dice la Biblia que David se adelantó a la línea de batalla David se adelantó a la línea de batalla y tú estás huyendo séptimo ya voy terminando dice la Biblia que cuando tira la gran piedra le da en la frente tú pero la frente nunca mató a Goliath la frente lo único que hizo la piedra en la frente lo único que hizo fue tumbar al gigante en otras maneras le estaba diciendo con tus fuerzas tú puedes solamente tumbar al gigante pero con mi presencia puedes matar y aniquilar al gigante note que la piedra lo tumba pero no lo mata dice la Biblia que él tomó la Biblia no dice que David tenía espada dice que le tomó la espada a Goliath y con la misma espada de Goliath siendo un chamaquito bien chiquito como yo dice que le cortó la cabeza ahora mi pregunta es ese es el efecto del boomerang porque la espada que Goliath tenía era para matar a David o sea lo que estaba pronosticado según los ojos de los tóxicos era que con esa espada se matara a David lo que no sabía Goliath era que era toda una agenda de Dios porque aunque David no llegó al campo de batalla con la espada Dios permitió que Goliath llegara ¿por qué? para que se efectuara el profeta que había dentro de él a través del efecto del boomerang todo lo que tú haces para destruirme se te reversa atrás y vengo a declarar sobre tu vida que la misma arma letal que te quería destruir y matar es la misma orca es la misma es la misma espada que vas a utilizar para matar a tu Goliath dice que le cortó la cabeza pero aquí hay algo más profundo ¿qué es la profundidad de este mensaje? cuando corta la cabeza le está diciendo yo quiero cortar este problema de raíz si solamente tiro la piedra y lo tumbo está tumbado pero en cualquier momento se puede levantar pero cuando yo me atrevo a cortarle la cabeza estoy diciéndole en otras maneras yo te voy a cortar de raíz yo no voy a permitir que tú vuelvas de presión siento a Dios acá cuando tú cortas de raíz le estás diciendo yo no te quiero más en mi vida pánico cuando yo corto la cabeza yo le estoy diciendo yo no te quiero más temor yo no te quiero más depresión yo no te quiero más ansiedad te corto de cabeza te corta de raíz dice que le cortó la cabeza y la cortó de raíz ahora mi pregunta es usted no ha notado que la depresión la angustia y la ansiedad en tu hoy tiene una raíz que empezó desde tu ayer puede ser que tu depresión tu baja autoestima te sentiste tan basura te sentiste tan porquería como dicen los puertorriqueños usted usted no ha visto que que muchas veces todo empezó en un hogar la raíz del problema todo empezó en un hogar y hoy lo estás reflejando aún cuando eres adulto con tus propios hijos ¿por qué? porque te casaste siendo mujer o hombre cuando te casaste si eres hombre con mujer si eres mujer con hombre y te casaste y te diste cuenta que que te casaste pero nunca cortaste la raíz entonces ves que el pánico sigue la depresión sigue porque porque perdiste identidad entonces te creíste lo que te dijo tu primer novio te creíste lo que te dijo tu tío endemoniado creíste lo que te dijo tu papá borracho que tú eres una basura que tú naciste para nada ¿cuál es tu raíz? entonces no solamente identifico que mi enemigo nunca está al frente siempre estuvo dentro pero entonces lo único que puedo cortar la raíz soy yo no espere que otro lo corte David David escúchame bien esto mire David podía decirle ¿sabes qué? ya lo tumbé venga otro y cortale la cabeza David dijo no, no, no lo que a mí me amedrentaba yo lo tengo que cortar dice que le cortó la cabeza ¿cómo yo venzo la depresión? ¿cómo yo venzo el temor? ¿cómo yo venzo el pánico? ¿cómo yo venzo la ansiedad? cortándolo de raíz tú no puedes permitir que te toque la puerta no permitas cuando te toca la puerta dile hey mi casa está ocupada antes estaba ocupada de ti depresión antes estaba llena de ti ansiedad llámalo por su nombre pero hoy ya no hay cabida para ti ¿sabes por qué? porque Jesús llegó si él estaba aquí corta la raíz del problema pero mire de raíz y por último y no menos importante dice que cuando le cortó la cabeza lo primero que hizo fue el que lo exhibió públicamente lo levantó no es para darse guía de que ya yo lo derrumé no 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 estaba diciendo ¿sabes qué? lo que antes me metía miedo ahora es mi trofeo mira humildemente esto me lo regaló a una muchacha por yo hacer Facebook Live y por bendecir la gente entonces ponle que este sea tu enemigo hoy será tu trofeo ponle que esto era bien feo ahora es bien bonito dice que lo levantó porque lo que antes fue tu depresión tu angustia hoy va a ser tu trofeo trofeo no para jartarte de ganar sino para decirle a otros ¿sabes qué? yo lo pude hacer ahora te tocaste hacerlo que cuando tú mires a otro le digas ¿sabes qué? yo también estuve ahí dice que el secreto del éxito en Dios es tener tres cualidades en tu vida ¿cuáles son? David era pastor por ende cuidaba lo que era de su padre David era guerrero guerrió con grandes gigantes y guerrió con grandes ejércitos y venció pero David también sabía tocar el arpa o sea David era pastor cuida lo que no es suyo número dos era tremendo guerrero pero número tres nunca se olvidó que lo más que vence la ansiedad lo más que vence el pánico lo más que vence la depresión es la adoración más vale la adoración que cualquier cosa eso es de Dios mira si la adoración vale más que cualquier cosa que cuando termina literalmente de vencer a Goliat dice que un espíritu malo atormentaba a Saúl ¿y quién tú crees que Saúl mandaba a llamar al adorador? porque los que no creyeron en ti en la guerra mañana te van a tener que llamar y te van a decir yo necesito la presencia de Dios que tú portas así que tranquilo y tranquila porque tu depresión tu angustia tu terror y tu pánico hoy lo cortamos de raíz en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús yo le ordeno a todo pánico yo le ordeno a todo temor yo le ordeno a toda ansiedad y yo le ordeno a toda depresión en el nombre no de Brian en el nombre de Jesús el Mesías el que vino una vez y el que viene otra vez a buscar a tus hijos yo ordeno a la depresión y a la angustia que te suelte ahora no tendrás que tomar más pastillas no tendrás que dormir literalmente casi a las 7 8 de la mañana porque no tomas el sueño todo desvelo en el nombre de Jesús yo le ordeno ahora a tu cuerpo libertad por el poder de tu palabra no tendrás yo les quiero aún no tendrás de tu quiero ti o